De nuevo, una rojiza noche más. Esta es la imagen que presentaba el municipio de Hoyo de Pinares. Con sus vecinos desalojados, el canto de los grillos y las sirenas de los equipos de emergencia es el poco movimiento que se aprecia. Muy diferente la escena en febreros. Un nuevo frente por el flanco este, dirección Valdemaqueda, Madrid, que obliga a reubicar a todos los medios. Los efectivos terrestres han actuado de forma directa al frente en la zona sur, con mangueras. En el resto de flancos, con contrafuegos. Se elimina todo el matorral y todo el combustible y como consecuencia no queda nada que quemar. Entonces el fuego se detiene. Aunque la inestabilidad del viento dificulta esta táctica, por lo que la labor de las bulldozer es vital para mover el terreno, eliminar la vegetación y acabar así con la llama. Eso sí, sin apenas luz. Eso supone ir un poco más despacio y tener que comprobar muy bien por dónde entran y sobre todo qué salida, qué garantía de seguridad tienen en caso de que el frente de llama pueda desplazarse. Noche de mucho esfuerzo y momentos críticos para evitar que el perímetro creciera.